Vamos a empezar con lo que es Casa de Reunión. Les estamos llamando Casa de Reunión a las casas que se tienen durante la misión evangelizadora. Quiere decir que la Casa de Reunión es durante la misión, a ese le llamamos Casa de Reunión. Durante la misión que se tiene una vez al año, o sea que no se tiene seguido, sino cada año. O sea, lo que le llamamos Misiones Intensivas o Misiones Evangelizadoras. En esa misión es cuando abrimos las casas de reunión, así le llamamos. El lugar de reunión, bueno, normalmente se dice que en una casa, casa de familia, o sea que no sea en un salón, en la oficina, en el parque, en el templo, sino en una casa. Sí. Pero también dice, estamos en misiones evangelizadoras especialmente dirigidas a los alejados, que no gustan ir al templo. Hay mucha gente cuando uno va a visitarlos, hay gente que no le gusta ir al templo. Uno le dice, te invito a la parroquia, dice, no, yo no quiero saber nada. Pero si uno le dice, oye, tenemos una reunión en tal casa, aquí con tu vecino, cambia. Porque a veces la gente está enojado con el párroco o con la secretaria, porque fue, no le hicieron caso, no sé, algo, ¿no? O simplemente no le gusta. Por eso es tan importante que no sea en el templo, que sea en una casa. Entonces es importante esto. Se reúnen normalmente en la sala de una casa, lo importante es que sea un lugar tranquilo. Aquí hablamos de una sala, pero puede haber lugares donde no haya espacio, bueno, abajo de un árbol si quieren, ¿no? Pero que sea un lugar tranquilo. Porque esto ya depende de los lugares. Hay lugares, hay parroquias donde las casas son muy pequeñas, es un cuartito. Entonces dice, bueno, aquí no hay sala, entonces ¿dónde hacemos la reunión? Bueno, puede ser afuera, en el patio, abajo de un árbol. Pero que sea tranquilo, ¿sí? Entonces en eso también es importante. Dice, lo importante es que sea tranquilo, que no se distraigan tan fácilmente. Y que los anfitriones sean personas evangelizadas, puede ser, o personas abiertas. Porque es importante cuando elegimos las casas, elegir un lugar, la familia que sea alguien que sea aceptado en el lugar, en la colonia, en el barrio, en la calle. Porque hay gente que es muy conflictiva. Y esa casa no va la gente. Dice, con esa, no, mejor no voy. O a veces ha pasado que no conocemos a la gente, podemos ir a buscar una casa, ahí una casa de reunión, pero muchas veces a lo mejor esa familia vende droga, por ejemplo, pues no está viendo. Bueno, sí, porque ha habido casos, ¿no? Entonces es importante escoger una familia donde sea abierta. Muchas veces es bueno poner las casas de reunión donde la gente no esté evangelizada. Porque al menos pescamos a la familia, al papá, a la mamá, también es un bueno. Porque a veces nos cuesta mucho pescar en las misiones. Sobre todo cuando llevamos muchas misiones ya. O territorios donde sean, pues, más difíciles, vamos a decir. Porque hay parroquias donde es más fácil, abre uno una casa de reunión y se llena la casa, ¿verdad? Fácilmente. Y hay lugares donde decimos que ni las moscas se paran, ¿verdad? O sea, también las hay. Pero si abrimos una casa donde al menos la familia puede asistir, ya al menos tenemos dos. O mínimo la señora de la casa. Pero bueno, uno es uno. Entonces también eso es importante. Que sea una familia donde los anfitriones estén abiertos. Donde puedan también sentirse cómodos. O sea, es importante. Aquí nos marca unas 10 o 12 personas. Pero también habrá que ver. A veces quizá sobrepasa este número. ¿Puede ser? Bueno, a lo mejor lo hacemos en el patio, techamos, o sea, con una lona, al menos, o si llueve, o hace mucho calor, no sé. Pero a veces también vamos a ser realistas. A veces hay dos, tres personas. Bueno, con las tres vamos a trabajar. Tampoco vamos a decir, es que nos dijeron que 10, 12, ¿verdad? A veces no se puede. Lo ideal sería, ¿verdad? Pero... Y si hay más gente, se nos dice que hay que dividirlos. Esto es para el contacto, la cercanía. Es importante eso. Y se conviene poner varias casas en cada sector. Esto de poner varias casas hay que ponerlas en diferentes horarios. En la mañana, en la tarde, en la noche. Hay que poner todas las casas que sean posibles. Pero sí es importante ver quién las va a coordinar. Porque a veces abrimos muchas casas, pero no hay quien las coordine. Entonces sí es importante ver, bueno, quién las va a coordinar. O sea, pensando en esto. Conviene poner varias casas en cada sector en horarios diferentes. En la mañana, tarde, noche, unas cada cuatro manzanas. De tal manera que las personas no tengan que caminar más de dos cuadras desde su casa. Se las ponemos fácil a la gente. Esto es para que no haya pretextos. A veces la gente, sabemos que son pretextos. Y dicen, no, pero si está tan lejos, ¿verdad? Ah, sí, como que pues, ¿cómo voy a caminar tan lejos? Así no hay pretexto, ¿verdad? Aquí con tu vecina va a haber una casa en la mañana. Esto de poner en la mañana facilita mucho. Sobre todo para las señoras. Porque a veces sus maridos no los dejan ir a cosas de iglesia, como le llaman. Hay maridos que de verdad ni a su esposa la dejan. Ni siquiera ir a misa, casi casi. Pero hay señoras que quieren realmente. O por los hijos, a veces, que no pueden por las tareas. O el marido que llega a cenar o a comer. Entonces, la señora se le facilita muchas veces en la mañana. Entonces, es importante también abrirlos en la mañana. Yo en mi experiencia, por ejemplo, yo veo que a veces funciona más la de la mañana. Claro, pesca uno puras señoras, ¿no? Pero sí funciona. Porque hay gente que dice, voy a dejar a mis hijos a tal hora. Pero mientras mis hijos están en la escuela, yo voy a la casa de mañana. Eso facilita. O señores jubilados también pueden ir. Porque luego, ya en la tarde a veces llueve o hace frío. Depende de ser día. Entonces, sí, es importante poner varios horarios. Y en la noche también conviene para los señores. O para la gente que trabaja todo el día. Puede ir en la noche. Entonces, hay que poner esos horarios. Dice, si la misión dura un mes, las tres primeras semanas es de visiteo. Y la cuarta semana es de casos de la unión. Es importante estas estrategias de misión. A veces decimos, bueno, la misión es de una semana. También es interesante. Es bonita. Pero también es interesante de un mes. Porque nosotros decimos que podemos llegar a todas las familias. Es más lento, es cierto. Porque entonces a cada familia le vamos a asignar un visitador. Y ese visitador va a estar lo ideal durante un mes. Lo ideal. Entonces, el visitador va la primera semana. Lo visita, lo motiva. A la siguiente semana vuelve a ir. Y a lo mejor a esa misma familia. Pero encuentra a otra persona que no lo encontró la primera vez. La tercera semana vuelve a ir para ver cómo está. Recordándole que ya viene la casa de reunión, que a la siguiente semana. O sea, funciona muy bien. Claro, hay que coordinarlo bien. Porque a veces se pierde. A veces los visitadores no cumplen, no van. Dicen que van a ir, no van. Entonces aquí sí, los encargados del sector tienen que estar bien atentos. A que se vayan todos los visitadores de esa misión. Si yo tengo mi manzana, por ejemplo, que yo estoy a cargo durante ese mes. Y estoy intentando llegar realmente a todas mis familias. Puedo ir en la mañana, puedo ir en la tarde, puedo ir en la noche, puedo ir en fin de semana. Porque a veces vamos, por ejemplo, en una semana. Muy interesante leer una semana a la misión. Pero muchas veces vamos. Pero si voy en la mañana, poca gente encuentro. Porque muchos trabajan. Y en si voy en la tarde, encuentro a otros. Si voy en la noche, encuentro normalmente a los señores. Porque ya llegaron de trabajo. Y si es un visitador, durante un mes, se va organizando de manera que logra llegar a todos. Y eso es interesante. Y si yo vi en mi visiteo, vi muchos abiertos para casa de reunión. Ah, pues a esos 10, por ejemplo, que yo vi que están abiertos, están a mi cargo. Ahora los llevo a la casa de reunión. O sea, ya hay un más contacto. Por eso les digo que funciona. Pero depende mucho de los que organizan. Hay que estar persiguiendo a los visitadores, ¿verdad? Porque aquí de eso se trata. Pero sí es interesante esta misión de un mes. Y entonces la cuarta semana sería de casas de reunión normal, diario las casas de reunión. Entonces hablábamos de un mes. Pero también tenemos de dos semanas, de 15 días, la misión. Esa es otra. La primera semana es de visiteo intensivo, todos a visiteo, mañana, tarde y noche. Y la segunda semana de casas de reunión. Nos dedicamos solo a casas de reunión y pendientes, que hay muchos. Y está la normal, la de una semana. La de una semana es que es visiteo y casas de reunión. O sea, a la vez. Entonces ahí sí necesitamos mucha gente para que muchos visiten y otros estén dedicados a las casas de reunión. Porque si no, no podemos trabajar, no avanzamos. Pero hay parroquias que sí lo pueden hacer, porque quizá tienen muchísimo misionero. Entonces también habrá que ver. Esas son las tres maneras de cómo poder realizar una misión, ¿verdad? Pero sin que falten las casas de reunión. ¡Gracias!